¿Qué convierte a un pintor en clásico? El tiempo y que sobreviva. En el tiempo, quiero decir, que sobreviva en el tiempo. Para mí Picasso ya es un clásico, ya dejó de ser un pintor contemporáneo. Quizá quise hacerlo más nuestro, más aquí, porque obvio que sabemos la categoría de clásico en el cine, en la poesía, en la pintura. El Maestro Viedes es un clásico dominicano. Lo es, lo es. ¿Crees que porque es uno de los mejores? O por la permanencia, eso es lo que quiero plantear. Yo creo que Oviedo es un clásico, y no solamente República Dominicana, ojo. A mí Osvaldo Guayasamín me dijo en reiteradas ocasiones que Ramón Oviedo era en su opinión el mejor pintor de América Latina. Eso me lo dijo en varias ocasiones. Vivo, de los vivos, hablaba. Ramón Oviedo para mí es un clásico porque es un hombre que tiene una obra conocida de más de 40 años. Digo conocida porque la obra antes del 62, 63, cuando hizo esa primera participación en una colectiva, Oviedo venía pintando. Yo conozco obras de los años 40 y 50 de Oviedo y desde antes. Y realmente un artista extraordinario. Pero él es clásico porque es un artista que ha mantenido una línea de calidad en cada obra, de superarse en cada obra. Y cuando nace un Oviedo, nace clásico. No sé si yo me doy, me he sabido expresar. O sea, es que nace un clásico porque es que una obra de tratamiento clásico, es una obra de cuidado clásico, es una obra que aunque sea contemporánea, es de por sí clásica. Se ha dicho mucho, y esto es para los dos, con los pudores en la respuesta que cada uno considere, se ha dicho mucho que aquí quienes pueden comprar obras de arte lo han hecho o lo hacían por esnovismo, que necesariamente no sabían apreciar lo que se les estaba presentando. Sin embargo, bueno o malo, eso ha permitido que muchos pintores no solamente vivan, sino que se conviertan en clásicos. Yo te quiero responder eso. Dije que con el pudor que amerita, pero es una realidad. No sé quién. Yo te voy a tomar la libertad, maestro, de ir adelante y sin pudores. Hay un gran problema con la obra de Ramón Oviedo. Si alguien va a tu casa y ve el Oviedo que tú posees y quiere comprar otro Oviedo como el tuyo, pero más grande. ¿Te dice que él era uno? No lo hay. Porque es que cada Oviedo es una pieza de museo y es totalmente diferente. Aquí desafortunadamente el 90% de los que se llaman artistas de la plástica, que en mi opinión están muy lejos de ser artistas de la plástica, lo que hacen es que reproducen el mismo cuadro miles de veces para complacer una demanda. Ah, pero es verdad que tú respondiste en serio. Tú me preguntaste en serio, yo creo. Maestro, le ha pasado, porque esto es, pero esto no, a esta hora muchas personas están durmiendo, o sea que no hay, por la mañana están tomando café. Le ha ocurrido, y nada más díganoslo a Tony, a los muchachos que están aquí, le ha ocurrido que alguien lo ha llamado por teléfono y yo, Oviedo, yo quiero que tú me hagas un cuadro que tenga azul, que tenga rojo, que sea 20 por 25, dígamelo. Sí, sí, cómo no, sí, cómo no, hoy han ido a mi taller y yo les digo, venga, ahí están los pinceles y la pintura y todo. Ah, sí. Pero me ha pasado peor todavía. Hágalo. Gracias, porque yo pensé que usted iba a decir. Sí, se lo he hecho y he ido a colocárselo encima del sofá marrón. No, 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 no. ¿Pero le ha pasado? Sí, incluso no de cuadro, de murales. Sí, sí, sí. Para grandes residencias, que él ha dicho que compren la tela, la pintura, la brocha y que pinten lo que ellos quieren. Pero entonces eso define, eso avala más la condición de artista per se que tiene. Yo a pesar de que les respondo de esa manera, yo los perdono porque son profanos, totalmente profanos, no conocen ni siquiera lo que es el respeto al artista. Y yo he hablado de eso en otras ocasiones y pongo como por ejemplo, digo, pongo de ejemplo. A nadie se le ocurre ir donde Juan Luis Guerra a decirle cómo él tiene que hacerle un marenguito, una pieza musical, ¿sabes? En nosotros, los de la plástica, las artes visuales, vivimos ese irrespeto a cada rato. Es como pedirle también a uno obra. Maestro, yo voy a ir por allá para que usted me posee un cuadrito, aunque sea un cuadrito, aunque sea pequeño. Y yo por dentro de mí digo, vete a donde Juan Luis Guerra o cualquier artista de esos a decirle que te cante unas cuantas canciones en tu casa. ¿Sigue creando el maestro Viedo todavía? ¿Eh? ¿Sigue usted creando? ¿Sigue pintando? Sí, sí, cómo no, yo no me detengo. Yo pienso que me va a detener o la muerte o una enfermedad, un quebranto que me tuya, que me ponga todo esburruñado y no pueda yo ni coger los pinceles ni con la boca. Tony, ahora que lo escucho, debe haber sido difícil en algunas ocasiones sugerirle al maestro ir a tal sitio, visitar tal lugar u ofrecer su obra, porque evidentemente tú tienes que ofrecer la obra, pero tú vas a decir eso, esta vez vas a tener tiempo para pensar cuando regresemos. Grupo León Jiménez, por una mejor nación, presentó Fórum. Tonio Caña, ¿cómo lo vendes? Es fácil, o tú ofreces lo que él ha hecho y tú lo llevas a las galerías, lo ofrece a las personas que quieren, que están interesadas en una obra de Oviedo y tiene su consentimiento o a veces tienes que convencerlo. Mira, vender la obra de Oviedo es muy fácil para aquella persona que tiene cultura, que tiene sensibilidad y que por supuesto tiene el poder adquisitivo. Vender la Oviedo es muy difícil a la persona que le falta la cultura o la sensibilidad, independientemente de la cantidad de dinero que tenga. Pero ya tú estás determinando un mercado. Exactamente. Y no te interesa, ok, te interesa ese con esas características. Exactamente. Maestro, ¿usted pensó alguna vez, mientras estaba en Panamá, usted pensó que dentro de unos años o con el correr del tiempo, sus obras iban a ser una de las mejor pagadas, de las más cotizadas en el mercado del arte regional? Yo no pensé en eso, pero sí siempre llevaba la inquietud desde muy temprano. En los tiempos que yo pasé por todo eso que yo pinté ahorita, a mí nunca se me desprendía de la mente, el que yo iba a pintar y a pintar bien. Ahora, que iba a tener acogida y que la obra mía se iba a situar en determinados lugares importante, eso no. Pero siempre el artista desea que eso se dé, porque el que dice que no es una hipócrita, ¿verdad? Pero de los centavitos que usted cobraba por sus ilustraciones, al precio, al valor que tienen sus obras, más que el tiempo hay mucho esfuerzo, ha transcurrido mucho esfuerzo. Claro, sí. ¿Quién comenzó a valorar sus obras con dinero? ¿Quién dijo el precio que tenía que tener su obra a sus inicios después de aquella exposición del 60? Bueno, hubo un momento en que la obra se estaba vendiendo a dos y tres mil pesos y cuatro mil y llegó a cinco mil, por ahí seis mil, y no pasaba de ahí, que estaba como en una cuesta de jabón. Y en esos momentos, por diligencia de Efraín Castillo, el señor Izali, comienza a interesarse por mi obra y empieza a recoger todas las obras que hay dispersas en poder de la gente que muchos ni sabían lo que tenían en su mano. Yo contribuí mucho a que esas obras personas que estaban así, él las adquiriera porque pensé que en manos de él estaban mejor que en manos de esas personas, como un caso de un retrato que yo hice. Y los esposos, porque un retrato a la esposa yo le hice, lo tenían detrás de una nevera, cogiendo humedad y todo eso. Yo me valí de decir, préstemelo para yo limpiarlo y retocarlo un poco. Y se lo quité. Después que lo limpie bien y eso, hice que ellos se lo vendieran a Izali. Izali tiene esa obra. Y eso subió el precio porque ya había una persona interesada. Sentí que se caí como en una laguna ahora. Sí, ahí es cuando... Comenzó la cotización alta, claro. Ahí se empezó, especialmente con la obra mía, comenzó a valorarse más. Ya daban diez mil, ya daban doce mil, así. Y ya damos lo que sea. Sí, entonces, después comenzó todo el mundo, ya no era Izali solamente. Maestro, se piensa que el pintor, que el artista, es una persona de vida disoluta. Que tiene que parrandear todos los días, que tiene que beber, que tiene que... Que tener una vida desordenada para que las musas le acompañen. Yo no creo en eso. Yo no creo que eso sea así. Y mire, yo me doy mis tragos. Yo bebo vino y eso, pero no lo hago con esa finalidad. ¿Pero usted cree en la disciplina? Yo creo en la disciplina. La disciplina que emplea uno en su trabajo, de ir todos los días a su taller, hacer algo, pintar algo. Y tratar de que la obra cada vez sea mejor. Ese tipo de disciplina. Porque lo que es, que ya yo no sé si se le puede decir disciplina, hay orden en el taller. Yo soy un pintor completamente anárquico. Yo no tengo, como yo tuve la oportunidad de ver en el taller de un colega, hasta plantas bonitas en su taller. Porque yo no puedo hacer eso. Porque yo trabajo con brochas grandes, y tiro a tiro, y puedo embarrar lo que hay alrededor. Por eso tengo siempre todos los cuadros que ya están más o menos avanzados, volteados a la pared. ¿Qué? ¿Quién enseñó a evaluar la calidad de los materiales? Usted que es autodidacta. ¿Cómo supo escoger el lienzo adecuado, el color, la textura, la calidad de sus materiales? Hay cosas, yo lo he explicado en algunas ocasiones, a manera de hablarle a la juventud. Hay cosas que son sentidas. Es decir, usted toca un pincel. Yo sé cuando un pincel me puede servir para hacer determinadas líneas y cuando no me sirve. Y la pintura, por el espesor de la pasta, uno sabe para qué le puede servir y para qué no. Por eso el artista muchas veces mezcla para ponerla más espesa. Uno la mezcla para que le corra más suave. ¿Usted cree que Oviedo es el mejor pintor contemporáneo del país? Bueno, yo esa pregunta... Yo la repongo. No, pero déjame ver qué va a decir. Él no va a querer. Esa pregunta, volviendo a mencionar al colega difunto Gilberto Hernández Ortega. Él se autotitulaba el mejor pintor dominicano. Y yo lo oí decirlo eso. ¿Cómo usted lo admira? Sí, yo decía así. Como yo lo admiraba y decía siempre eso. Consideraba que estaba bien dicho por él. Y ahora yo también lo digo. Yo soy el mejor pintor dominicano. Conseguí lo que quería. Te felicito. Conseguí lo que quería. Es la primera vez que lo dicen. Hubo... ¿Aquí se podía quedar esto? Ahora que me lo rebata cualquiera que quiera. Si quieren en un panel donde quiera vamos. Y vamos a presentar las obras. Y vamos a presentar el background de cada pintor. Porque ahí que está la cosa. Ahora mismo se está dando una situación que... Yo no quería hablar de eso. Pero voy a tocarlo porque ya que hablamos de este otro. Hay un grupo de personas. Jóvenes y no jóvenes. Que están como... Son... Son... Como en ese canibalismo así. Que quieren apiar el que está para subir ellos. Y son así. Trabaje duro. Métase en su taller. Haga una obra. Que... Que salga de... Precisamente de la concentración y dedicación que usted le aplique. Pero no... No cree que usted se va a subir en un perdaño que... Que hay otro artista. A fiarlo para usted subirse así. Porque sí. Eso no es así. Eso se está dando ahora mismo en la... En la... En los centros. En los centros donde se exhiben las obras. Como en el centro León Jiménez. En el centro de... De... En el museo de Bellapal. En la galería de arte moderno. En... En... En el área de la... De la... De la cultura. Ahora mismo. En la misma... En la misma feria del libro. Usted ve que ahí... Se agrupan. Se agrupan para ellos. Hacer exhibiciones. Y... Ni siquiera... Ahora somos. Invitar a los pintores que lo pueden incluir. Porque es una forma de creerse que van a llegar. Pobrecitos yo digo para mí adentro siempre. Que equivocados están. Una entrevista para la historia, Antonio Caña. Maestro, gracias. De verdad que sí. Buenas noches. Buenos días. Se quiera. Comunic glide. Ya está. El motor. Un nuance. Espacita. Un antebloque y aplaudan. Teniendo una entrevista que organizan, esta vida ¡1, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, y 32, 3, 4. dicho por todos. Oviedo, 11 de la noche, 7 de la mañana. No se lo pierda.